Muy fácil, esto empieza así. ¡Seguimos! Mi amor, abre tu corazón para que tenga ilusión, sí. Son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor. Tus besos son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor. Y tus besos son para mí. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abraza, otro te besa. Pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada. Te diste tu amor, con tu espada. Hoy en los caminos, amas tu destino. Vives del amor, ropas de cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Ya que el beso de tus labios que eran míos. El licor que de pobrebís y miras. Me borracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada. Que te busca y que te llaman todas las partes. Pero dónde va de ti, ya nadie sabe. Y el grupo se llamaba Santa Bárbara y la canción era tan hermosa que puedes seguir. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? ¿Dónde están tus ojos tan profundos? ¿Dónde están los ojos tan profundos? Quien miró mientras me dormí, se lo llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Quien miró mientras me dormí, se lo llevó lejos de aquí. Buscando salir de mi casa, perdí mis sabedores de ir. De pronto apareciste, de pronto apareciste, yo ni decirte mi nombre. Y luego te acercaste a mí. ¡Adiós! ¿Dónde están tus ojos tan profundos? ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Quien miró mientras me dormí, se lo llevó lejos de aquí. Muchísimas gracias, muy amables. Hacemos una pausita.